Walid Maklid era uno de los más poderosos empresarios venezolanos, dueño de la mitad de Puerto Cabello, el más importante de ese país, de la empresa aérea Aeropostal y de nueve almacenadoras, entre otras propiedades, con un multimillonario patrimonio. Más o menos como 1.200 millones de dólares. Hasta el día en que fue acusado de narcotráfico. En su finca, en Valencia, aparecieron cerca de 500 kilos, al parecer, de cocaína, algo que Maklid califica como un falso positivo de las autoridades venezolanas, a quienes días antes veía como sus amigos y aliados. Nosotros siempre fuimos muy afectos al gobierno de Chávez. Era tan amigo del gobierno que ayudó a Chávez en medio de la crisis desatada por el golpe de Estado. Yo era muy amigo del general Acosta Carles, el cual era jefe del Core 2 del Estado Carabobo. En ese momento, él me solicitó mi apoyo e inmediatamente yo le puse a disposición de él todo mi transporte. Y bueno, en gratitud de eso, el hombre se portó bien conmigo. ¿En qué sentido se portó bien conmigo? Habló con la gente del gobierno nacional y me consiguieron la concesión de fertilizante, lo que es la parte de Uria. Después, apoyó con dinero el referendo del sí en favor de Chávez. A través del gobernador Acosta Carles, yo por lo menos aporté para la campaña del Sipa Blat en dólares, más o menos. Aporté por lo menos como dos millones de dólares. En gratitud de todo eso, me concedieron las concesiones del puerto. Ahora, pedido en extradición por Estados Unidos, está dispuesto a revelar todos los secretos que dice poseer sobre la forma como entregaba dinero, más de un millón de dólares mensuales, altos oficiales y hasta ministros del actual gobierno de Chávez. Sé muchas cosas porque, vamos a estar claro, de esas empresas comía mucha gente, así tan sencillito. La gente del alto gobierno, claro que recibían dinero mío, mensualmente, entre todos ellos como un millón de dólares. ¿De ministros para abajo? Sí, sí, sí. Sí, gobernadores, generales, contraalmirantes. ¿Incluso hasta familiares de ministros? Claro. ¿Qué tipo de familiares? Hermanos. Si yo tenía la concesión de todo un puerto, de un puerto más importante de todo el país, eso no me lo firmó el empleado de la calle, eso me lo firmó, ¿me entiendes? Gente del alto gobierno. Porque si yo soy narcotraficante, entonces toda esa gente que trabaja conmigo son narcotraficantes. ¿Toda esa información que usted tiene guardada, está dispuesto a entregarla, tiene las pruebas, las tiene guardadas? Yo no puedo guardar silencio, hermano. No puedo. Yo lo que tengo, lo que sé, yo lo voy a decir. Así tan sencillito. Que lo sepa el mundo. Gracias a Dios yo logré sacar todos los documentos de una caja fuerte que yo tenía. Yo tengo depósitos, tengo, tengo, ¿cómo es? Depósitos donde yo les depositaba, cuentas, todo. Pide que lo trasladen de cárcel por temor a ser envenenado y niega que haya asesinado a alias Jabón, el capo colombiano muerto en Venezuela.